Si de trabajo duro hablamos, este es el caso. Una pick-up que estuvo al servicio de una panadería familiar durante muchos años, la cual fue muy castigada al ser la única herramienta de trabajo. Hasta que un día Javier, su propietario, decidió restaurarla de punta a punta. ¿Querés ver los resultados? Acompáñame a ver esta Dodge 200 del 74. Mi nombre es Javier y le vengo a presentar la Dodge modelo 74. Tiene una linda historia, ya que fue la primer camioneta que mi viejo compró, que le mando un abrazo enorme, que se usó durante muchos años para laburar, se castigó muchísimo, nos dio muchos frutos. Nosotros tenemos panadería y se usó para laburar, para fines de semana, para vacacionar. Era la única camioneta que había. Gracias a esto pudimos crecer y no hace más de 7 años la pudimos reemplazar con otra. Quedó como muleto. Guardada en el garage, tuve la suerte de tomar posesión de ella, ya que tengo 3 hermanos, los cuales consulté, ninguno la quería. Me hice cargo yo, ya que me encantan los coches viejos. Y bueno, ahí empezó su transformación a la actualidad. Se le hizo un montón de cosas. Donde se empezó fue por la chapa, que se desmanteló íntegra, se peló toda. Un laburo impecable, el chapista, que le mando un fuerte abrazo a Beto, la cual laburó muchísimo. Se trató de conservar todo lo que es bagueta, espejo, trompa, paragolpes, ópticas, luces traseras. Se tardó mucho, pero se logró el objetivo de conservarla lo más original posible. Lo que es motor, como sabrán, viene con un motor 6 cilindro de fábrica, nastero, la cual nosotros, por tema de economizar el gasto, se lo cambió por un Perkin 4 gasolero. Y cuando la camioneta se para, decidimos cambiarle el motor por uno más grande. Le pusimos un MWM Turbo con 145 caballos de potencia. El interior tratamos de conservar la mayor parte, diría todo, lo que es el original, lo que es la instrumental, paneles de puertas, más. Lo único que fue un agregado extra fue la consola del aire, ya que le puse aire acondicionado a la camioneta. Para la comida familiar, en los días que tengo que viajar o alguna expo, lo utilizamos. Lo que es tema suspensión, tuvo un laburo, la verdad, muy importante. Día y noche de Martín, suspensión, que fue el que más laburó. Se logró el objetivo, se le cambió el tren delantero de la S10 con parrilla. Se cambió el diferencial por un tema de potencia del motor y la caja que tiene. Por un Roswell con palieres flotantes de turismo carretera. Se le puso freno de disco en las cuatro ruedas de Bora, ya que tuvimos que adaptar unas llantas 20 para que tengan mejor estética y vista. Gracias a todo eso, se logró que la camioneta quede muy vistosa. ¡Suscríbete al canal! Anécdota, tuve una muy buena, bajando de la autopista Berazatey, un operativo de policía, me paran. Uno, como sabe, se van a pedir los papeles. Pero no, me pararon, se acercaron cinco oficiales, era para ver la camioneta. La verdad, me llenó de orgullo que me digan así, se pusieron a mirarla, la revisaron. La verdad, me llenó el alma. Así que bueno, eso es una de las anécdotas que tengo para contarles. Como verán, atrás de todo esto, tengo una gran familia, una gran mujer. A mi nena, que es apasionada por los fierros como yo. Mi viejo que me apoya en todo, me da una mano siempre. Y bueno, soy el único que le gustan todas estas locuras. Por eso me quedé con la camioneta. Y bueno, fue una herencia de él. Seguirán la familia. Como me tocó a mí, el día de mañana le va a tocar a mi hija. Porque la camioneta no se vende y no se va a vender nunca. Nunca, nunca. Así que bueno, les mando un abrazo a todos.